Decíamos que hoy es un día muy importante para el señor Alvise Pérez, que por cierto, en el programa anterior fue usted acusado de que había sido condenado, que tenía muchas denuncias por difamación. Usted dijo que no hay ninguna sentencia firme todavía contra usted. Y concretamente, pues hoy, a ver si lo ponen en pantalla, verán ustedes que hay una sentencia, ahí la tenemos, donde el señor Alvise Pérez ha sido asuelto. Cuéntenos usted. Bueno, es el resumen de mi vida, en realidad. Es decir, cuando aquí, por ejemplo, la colaboradora doña Ana decía que... Porque ella se informa, como se informan lamentablemente muchos españoles, que es abriendo su ordenador, su iPad o su teléfono móvil y poniendo en Google lo que sea. Por ejemplo, Jesús Ángel Rojo, Google, voy a tener suerte. Y si los primeros resultados son, yo qué sé, peso pluma en boxeo, pues la gente puede pensar que es usted peso pluma en boxeo. Lo sea o no, que lo desconozco. En pluma no creo. En pluma, como todo empezó. Pues claro, si la gente busca en Google y esta señora busca en Google, o se informa por la SES y por la SER y busca en Google, Alvise Pérez, y los primeros 15 resultados son Alvise Pérez, condenado por qué importa que un documento oficial del Ministerio del Interior que dice que no tenemos ninguna sentencia, qué importa que eso sea verdad. Es decir, cómo se configura lo que es verdad y lo que es mentira en este país. Lo configura un documento oficial que muestra la realidad de los procedimientos judiciales que hemos ganado, insisto, todos los que han sido sentencia firme, o lo configura la opinión acrítica de un grupo de mastodontes que son dueños de la información en este país y que son capaces de colocar en los grandes buscadores de España noticias falsas, absolutamente mentiras, contra aquellas personas o ciudadanos que por razón de su crítica contra el gobierno, el sistema o el estatus quo nacional que sufrimos en España, quieran destrozar reputacionalmente. ¿Esta sentencia en concreto qué le pedían a usted? En esta sentencia, el entonces ministro de Infraestructura, don José Luis Ábalos Meco, actualmente diputado nacional en el Partido Socialista por Valencia, me decía que había violado una serie de derechos suyos, como el derecho a la intimidad, etc., porque en el segundo estado de alarma en el que todos los españoles estábamos encerrados, según la memoria colectiva de los españoles, según Pedro Sánchez, los encerramientos en los estados de alarma nunca existieron, como él negó en Antena 3. Bien, los que recuerden, porque si hay sus temas de su memoria, que es de lo que le dice el gobierno y los medios, recordarán que a los españoles nos encerraron tres meses en este país. Y mientras nosotros estábamos encerrados por ley, una ley, por cierto, inconstitucional, como eran inconstitucionales todas las leyes que se aprobaron durante el estado de alarma, y no lo digo yo, lo dice el Tribunal Constitucional de este país, este hombre se dedicó, mientras estábamos encerrados, a irse a Valencia con la excusa del dentista de su hija, cuando en realidad se iba a coger un ferry para escaparse en secreto a Ibiza e irse de copas y de farra. Esa es la realidad y nosotros obviamente lo publicamos. También publicamos... O sea que cuando todos estábamos metidos en casa sin poder salir, ese señor se iba de fiesta a Ibiza. Y además que no hay ninguna duda, porque no intentó meterme 50.000 euros de multa porque yo mintiera, sino porque iba contra su intimidad, porque publicamos la foto del señor Avalon Meco en segundo estado de alarma, con la copa, con el cigarrillo y con las sobrinas que tiene, que ahí no me meto. Pero es que no es eso, es que la sentencia también recoge la veracidad de nuestras informaciones cuando hablamos de Carolina Perles-Miraña, que es la pareja emocional, sentimental, como lo quieran llamar, del entonces ministro, que de repente pasa de no tener ningún tipo de actividad laboral previa relacionada a ser una mujer cobrando de la secretaría de la delegación del gobierno en Madrid, cuando estaba el señor Franco. Y nosotros lo que dijimos es que esa señora, de forma espuria y oculta, estaba siendo colocada, enchufada y cobrando de todos los españoles en esa delegación del gobierno. Y él consideró que no, que ya estaba ahí por méritos propios, sí, como Irene Montero en el Ministerio de Igualdad. Pues lo publicamos y creo que los españoles tienen todo el derecho del mundo a conocer la realidad de la peor calaña de políticos de la historia democrática de este país. Y hoy hemos ganado y espero que todos los medios... Por cierto, es que esto salió en su momento en los medios... En todos los medios de comunicación. Salió que usted había perdido, porque no se había presentado. Yo recuerdo. Bueno, ese es otro procedimiento. Ah, ese es otro. Que hemos ganado en términos de nulidad. Es decir, se le olvidaron, hubo tres, qué curioso que haya tres errores de tres funcionarios distintos, hay que ver lo que manda el jefe en un juzgado, en donde ni publicaron el edicto, ni se olvidaron de notificarme. Hombre, yo le explicaba a mi abogado, digo, es muy difícil que yo pueda ganar un juicio si no me lo notifican, si no puedo acudir con un abogado y no puedo declarar. Claro, los juicios que nos notifican los ganamos, pero si no nos los notifican, que es una buena estrategia. Oye, Alvise y su equipo de abogados ganan absolutamente todas las calles que le estamos poniendo. ¿Qué hacemos? Pues que no se entere. Por suerte, lo reclamamos, etc. Y el recurso al Tribunal Supremo ha anulado la sentencia. Entonces, podemos decir, Gobierno de España cero, Alvise uno. Bueno, Gobierno de España cero, equipo, comunidad y expertos profesionales ilegales de Alvise Pérez, siete, porque llevamos siete victorias judiciales en siete campos. Más las tres de Oscar Puente, que son tres querellas que ganamos también. Que también todos los medios, Sexta Noche, Antena 3, Noticias, etc., publicaron, que el señor Oscar Puente, entonces alcalde de Vallolid... O sea, publican que se querellan contra usted, pero luego no publican la sentencia, ¿no? Es que ese es el asunto. Publican que se querellan, pero nunca publican nuestras victorias. Debería haber una ley que, de alguna forma, obligue a los medios de comunicación a que, ya que se hacen eco de un proceso, se hagan eco de cómo acaba el proceso, ¿no?